Las calles de la ciudad de León se lucieron de verde con la marcha ecológica en celebración al Día Mundial del Medio Ambiente. Estudiantes de la ciudad de León, para que esta mañana que hemos movilizado, que nos estamos movilizando y nos estamos concentrando para pronunciarnos a favor y en protección del ambiente, de nuestro ambiente. Los estudiantes de las distintas facultades de la UNAM León hicieron un largo recorrido por las calles de la ciudad, promoviendo la importancia de la naturaleza con el objetivo de sensibilizar a la población. Esta es la marcha por la vida, esta es la marcha por hacer un alto, para proteger ese bien tan maravilloso que Dios Todopoderoso nos ha dado, como es la naturaleza. Haciendo conciencia con nuestro medio ambiente, contribuimos a su cuido, en donde todos somos partícipes para gozar de una mejor vida. Bueno, este es un esfuerzo que año con año hemos estado realizando, hoy los universitarios estamos diciéndole sí al medio ambiente, hoy los universitarios estamos marchando en pro del medio ambiente, queremos que la ciudad de León mire el esfuerzo que estamos haciendo y que de esa forma nos acompañen también a sumarnos a esta gran labor. Karen Torres, Red de Comunicadores, León. Red de Comunicadores.